En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este 1 de enero reportaron el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 138 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 196 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 20 pacientes. En los centros de salud 66, en casa, 1.479 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.624 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Gracias. Gracias.